qué tal amigos qué tal amigos soy Wilmer Rivera y es una emoción poder compartir con ustedes la alegría acabo de recibir ahora desde San Marcos por mi amigo Carlos Bautista lo que es el combo de Box Day 30 años según tengo entendido aquí viene un CD y un DVD del pasado 8 de diciembre en El Salvador cuando tocó Box Day allá en el ay no sé qué era estadio o teatro no sé pero sí sé que se llamaba Zipco algo así entonces me he comunicado con este cuatazo del alma rockero servidor de cristo por supuesto igual que su servilleta y nos hemos puesto en orden ahí para adquirir mi paquete de el combo de Box Day 30 años así que ahorita chachachachán 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 a nuestro devuado aquí venía mi dirección buena onda el vato por si se perdían los devuates mira Alberto I am so excited espero no quebrarlo porque que oso let me sing Gerdomans tengo el CD de Bob's Day 30 años y firmado por Edra Ramos papá pueden brotar las envidias pero reprendo reprendo toda envidia vomite ahí mire el CD oficial de Bob's Day una banda que hemos amado por años y aquí tenemos está pegado me está haciendo quedar en el oso Edra Ramos 30 años el DVD ahí está en vivo desde Cifco El Salvador ya ven que no estaba mal Isaías 40.31 renovamos fuerzas como las del águila mire que chula lindura calidad de belleza papá dice Jesús es nuestro Torre Fuerte firmado por Edra Ramos papá también los demás datos pues solo que ustedes lo compren lo van a poder ver porque yo no tengo tiempo para decir pero es una bendición conocer a este brother y de entrada pudimos adquirir el paquete y no fue gratis no van a pensar que fue gratis platiquen con Edra Ramos cuánto cuesta y él les va a decir pero estamos acá recibiendo lo que por gracia sembramos por gracia cosechamos CD y DVD oh yeah Ray V ya van cuatro minutos de puro bla 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 y nada de video pero después después ahorita los dejo con esto ha sido un placerazo gracias Alberto gracias a Refill Rock que nos cumplieron con el envío y nos vemos este 15 de noviembre en San Marco recapacitar y dar marcha atrás